No me dejo que te vives en el cielo No me dejo que te vives en el cielo No me dejo que te vives en el cielo No me dejo que te vives en el cielo Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te pido, te pido, te pido Y así bendigo, bendigo La suerte de ser tu amor Me pregunten que por quién eres mi cachito Y yo siento muy bonito responder Que por quién eres de mi vida un pedacito Y así quedo como a nadie después Ay cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te pido, te pido, te pido Y así bendigo Te pido la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es tristeza Y en las horas se me pasa sin sentir Tú me miras y yo pierdo la cabeza